Ella extraña a quien más quiere. Él sufre insultos y rechazo. Ellos también tienen incertidumbre. Todos queremos que esta pandemia termine. Doctores, enfermeras y personal médico están sacrificándolo todo para cuidar a los que más amamos y que nadie nos falte. A nosotros nos toca valorarlos, apoyarlos y hacerles saber que no están solos. El respeto al personal médico es un acto de humanidad y amor por México. Levantemos el puño y digamos juntos, la lucha es de todos. La lucha es de todos.